¿Y hasta dónde piensas llegar con Gustavo? Pues pienso llegar hasta donde el dinero no se pare. Desde que salimos no me has regalado nada. Y a mí me gusta que me regalen cosas. Te daré una sorpresa que nunca olvidarás. ¿Puede ser? ¿Puede ser mi sorpresa? ¿Un carro? Andrea, tómame una foto. Te gustó mucho el carro, ¿verdad? Ay, sí. Me encanta, me fascina. Está precioso. Lástima que no sea mío. ¿Eh? Mi vehículo está allá. ¿Y esa chatarra es tuya? ¿Es en serio? Por favor, no seas imbécil. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo me voy a subir contigo a este metal oxidado? ¿Que no tienes algo digno en que llevarme a comer? Pensé que no me quería por interés. Pero ya veo que me equivoqué. No, ese no es mi carro. Nos vamos a ir. ¡En esta! ¿Y hasta dónde piensas llegar con Gustavo? No, digo, se nota que él está súper enamorado de ti, pero tú no tanto de él. Pues pienso llegar hasta donde el dinero no se pare. Mira, Andrea, Gustavo es todo lo que siempre busqué en un hombre. Y no por cómo me trata, sino por todo lo que prometí ofrecerle. Y aparte, mírame, yo tengo todo lo que un hombre necesita para ser feliz. ¿No crees? Míralo. Ahí está. ¿Puede ser? ¿Esa era mi sorpresa? ¿Mocardo? Qué bien te ves. Te traje estas flores. ¡Ay, por Dios! ¿Es un Tesla? ¡Ay, no puede ser! Andrea, tómame la foto. Cuidado. Oye, yo, Sonny, hoy cumplimos un mes de conocernos y quiero hacerlo formal. Aprovechando que está Andrea, quiero pedirte si... si quieres ser mi novia. ¡Ay! ¡Por supuesto que sí! ¡Ay, no! Oye, pero sí me trajiste el regalo que me habías prometido, ¿verdad, mi collar? Sí, aquí está. ¡Ay, no! ¿Qué puede ser? ¡Mire, Andrea! ¡Te lo dije! ¡Su collar es carísimo! Muchas gracias, amor. ¡Ay, me encanta! Pues, vamos a celebrar, ¿no? Bueno, yo ya me voy y es que yo solo venía a acompañar a Josuani. Voy a ir a una plaza que está aquí cerca. ¡Ay, no, no! ¿Cómo querés? ¡Acompáñanos! ¡Ay, no! Gracias, pero no quiero hacer mal, Tercio. ¡Para nada! ¡Vamos, ándale! ¡Acompáñanos! Bueno, está bien. Te gustó mucho el carro, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Está precioso! Sí. A mí también. Lástima que no sea mío. ¿Eh? ¿Cómo que no es tuya? No. Mi vehículo está allá. Mira, ven. ¿Qué? ¿Esa chatarra es tuya? ¿Es en serio? ¿Cómo se te ocurre que yo vestido así de elegante me suba algo como eso? No. Ese no es mi carro. ¿Ah, no? No. Mira, ya me había asustado. Qué pena subirme a algo así. No. Te voy a decir la verdad. Ven. Acompáñame. Anda, ven. Nos vamos a ir. ¡En esta! ¡En esta! No. Ahora sí te pasaste. Pensé que sería buena idea llevarte en algo más ligero. Aparte con la vista y la intensidad que te va a dar el aire. Por favor, no seas imbécil. ¿Qué se te ocurre pensar que me voy a subir contigo a este metal oxidado? Ay, ¿por qué te pones así? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo llevarte en una bici? ¿Cómo que qué tiene de malo, Gustavo? A ver, Josani, cálmate. Digo, es lindo el detalle, ¿no? Él quería ser lindo nada más. Ay, mira tú, cállate. Si él quisiera ser lindo conmigo, no me llevaría en esta pedacería. Tú sabes en la situación en la que estoy. Tuve que vender mi coche para comprarme esta bici y poderme mover. Aparte, con lo que me sobró, compré tu collar. Pensé que lo entenderías. Ay, ¿qué entendería que no tienes algo digno en que llevarme a comer? No pensé que esto te fue a doler tanto, pero ya veo que me equivoqué. Pues sí, te equivocaste. No pensaste bien. ¿Y sabes qué? Terminamos. Y aquí está tu cochino collar. Andrea, quítame. Porque de seguro es chafa y no tarda en oxidarse igual que tu cochina bicicleta. Vámonos, Andrea. No, yo no me quiero ir. Pues como quieras, pero yo no pienso que darme un minuto más cerca de este mediocre. Oye, Josuani, él solo quería sorprenderte. Y vaya que me sorprendió, ¿eh? Lamento muchísimo todo lo que te dijo. A mí se me hizo súper lindo el detalle de la bici. Pero bueno, Josuani está más acostumbrada a que la deslumbren. Ah, pero no debió de haberte hablado así y mucho menos burlarse de tu situación económica. Pensé que no me quería por interés, pero ya veo que me equivoqué. Oye, pero la invitación a comer sigue en pie. ¿Vamos? Sí, claro. Excelente. ¿Qué haces? Pues dijiste que íbamos a ir a comer, ¿no? Sí, pero no en la bici. ¿Por qué no? Este es mi carro. Pero entendí que no era tuyo. Sí, pero solamente quería darle una lección. Aparte, no la llevaría en una bici. Bueno, que está muy bonita, ¿no? Sí. Ok. Ven, con cuidado. Vamos. Gracias. Eres un maldito mentiroso. Me dijiste que habías vendido tu coche. Sí, te mentí y no pasaste la prueba. ¿De qué estás hablando? Muchos me dijeron que eras una mujer interesada y me demostraste que sí. No vales la pena. No, 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 lo siento. Yo no soy así, pero reaccioné de esa manera porque ¿cómo me iba a subir yo a esa chatarra vestida así? Por Dios. Para la otra, piensa dos veces antes de hacer las cosas. No juzgues a las personas por su condición social. No sabes las sorpresas que te pueden dar. No, 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 no. Espera. ¿Me vas a dejar aquí sola? Espera. No, vete en mi bici. ¿Cómo crees que yo me voy a ir en esa bici? En ese pedazo de metal viejo. Bueno, no sé, vete en un taxi o en un camión, pero a mi coche no te vas a subir. Espera. Es que no tengo dinero. Creo que aquí en el pantalón tengo algunas monedas. solo traigo en la tarjeta. Te vas a tener que ir caminando y ojalá no se te vayan a hinchar tus piecitos de princesa. ¡Eres un maldito infeliz! ¡Me las vas a pagar! Nunca imaginé que la mujer que tenía a mi lado solo estaba conmigo por dinero y me dolió mucho pensar que las cosas materiales eran lo único que le hacían feliz. Por eso, la pareja que tengamos debe querernos tal y como somos porque un día te das cuenta que la felicidad no viene de las cosas materiales que tienes, sino de los sentimientos y del cariño que demuestras hacia la persona que quieres. también de las cosas que necesites también de la mujer del clandeee Gracias por ver el video.